Y ahora es un grupo. Y ahora es un grupo. Y ahora es un grupo. Ay mi amor. Hacia esa pa' manobra. Venga, coro un balón. Venga, coro un balón. Venga, coro un balón. Y ya está, dale. Sí. Y ya está. Vamos a dar el botón. Pssst. No puedo cortarlo, no? No puedo cortarlo. No puedo cortarlo. No puedo cortarlo. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Dimperna!